¿Qué es la fecha de las matrículas? Los requisitos son fotocopias del DNI del niño, primero y segunda hojas del papá, mamá o familiar a cargo del niño, se pide el certificado bucodental, certificado de salud, certificado de vecindad y un folio oficio que es para la documentación. En caso de que por ahí el niño cuente con el certificado donde están completo lo que es salud bucodental y vacunas, solamente se presentará ese certificado, que es un carnet.